Les presentamos las noticias de hoy martes 2 de agosto Tránsito en Ruta al Pacífico es lento luego de accidente de camión en la Aguilar Batres El paso en la Ruta al Pacífico rumbo a la capital es afectado por automovilistas que tienen la marcha para observar un camión que se accidentó e incendió en la calzada Raúl Aguilar Batres y 32 calles rumbo al sur según reporta la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva en el lugar personal de la Policía Municipal de Tránsito de la capital coordina la movilización del transporte Otro marero salvadoreño es remitido a migración En la acción de seguridad que la Policía Nacional Civil realiza Se informa la identificación de César Augusto Ábalos Llanes de 29 años de nacionalidad salvadoreña en la zona 1 de Esquipula, Chiquimula presunto integrante de la Mara 18 en su país Ábalos Llanes se encontraba de manera irregular en el territorio guatemalteco Por tal situación fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Inmigración para ser entregado a las autoridades de su país Información preliminar 26 allanamientos son realizados este día en los departamentos de Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz por parte de la Unidad Especial de Investigación de la SGAI y el Ministerio Público en contra de una estructura criminal dedicada al narcotráfico ilícito de inmigrantes preliminarmente ya se reportan capturas La información se ampliará En distintos casos, dos capturados por realizar disparos y uno con motor robada Agentes de servicios en la subestación de San Pedro, Carchá, Alta Verapaz capturaron a Héctor Julio José Carmeño Mejía de 32 años sorprendido portando una pistola con tres tolvas conteniendo vecinos del lugar lo acusaron de haber efectuado disparos en la vía pública En otro caso, en el sector Guayacán de San Gabriel Suchidepeque fue capturado Enrique Alvarado Ortiz de 53 años sorprendido cuando efectuaba disparos sin causa justificada se le incautó una pistola con su licencia de exportación mientras que Emanuel de Jesús Marroquín Cruz de 21 años fue detenido en la zona 1 Zaragoza, Chimaltenango cuando conducía una motocicleta sin placas de circulación al verificar por medio del chasis y motor le corresponden las placas M998-TCM con reporte de haber sido usada el 28 de julio del año en curso en este departamento Amenaza de bomba en aeropuerto de Taiwán antes de posible llegada de Pelosi El aeropuerto internacional de Taiwán aumentó su nivel de seguridad tras registrar hoy una amenaza de bomba pocas horas antes de la posible llegada de esta noche a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi informó la agencia de noticias taikwanesa Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Orlando Ramírez para Isabalense TV y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina